La fuerza Se acabó Ya no me llames, se acabó Ya no me llames, se acabó Sácate, sácate, go, go Sácate, sácate, go Me quieres, no puedes, el tiempo tú pierdes No hay nada que puedes hacer Un hombre vacío, mente sin sentido que me va a querer ofrecer Fama, no, cash, no Digo, no, bye, hello Tú no conoces mis sueños Lo mío me lo gano yo Un día soñé a tu lado Me guía, pasa el cielo Luego me desperté Contigo en el infierno Un día soñé a tu lado Me guía, pasa el cielo Luego me desperté Contigo en el infierno Se acabó Ya no me llames, se acabó Ya no me llames